Que te pasa que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que está muy fuerte Entramos a la disco en demonio en toque lo aprendemos Nunca hago fila VIP y ya nos conocemos Me invito un trago estaba verde parecía veneno Digo no please yo solo fumo hachis y caramelo Tengo un combo de gata que se prenda en fuego y no para No en toque ni la alarma dicen no se dispara No me echamos el que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedo sentao' Los ojos rojos al fronteo' Le di un beso y lo dejé plantao' ¿O te creíste que mi ave conquisto? Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que está muy fuerte Esto es cuerpo esto oscura 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 Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que está muy fuerte Esto es cuerpo esto oscura Esto es cuerpo esto oscura Esto es cuerpo esto oscura Baby lady La nena de Argentina Buah